Yo sé que tú quieres que conmigo te lleve Con su londemari pa' que la nota se eleve Estoy de esa cata o cualquiera, hasta tengo la nueve Mami, enséñame, quiero ver cómo eso tú mueves Así que báilalo, dale hasta el piso mami sin aviso y no mira el reloj Así que báilalo, dale hasta el piso mami que la noche se puso pa' los dos Dale hasta el piso, a mí me gusta tu pelo liso Cuando me acerco yo sé que tu piel erizo Ni ahí con tu ex si era puro hechizo y si le hablo fuerte se pone sumiso Dale acércate a mí que yo no te haré sufrir Tú eres mía, yo soy de ti, salta en el día y de noche vil Tú eres mi reina, yo soy tu ki, nos pegamos un round y la cama el ring Tu corazón lo pongo a latir y voy a partir al que abre ti Lo que Dios te dio tú me lo estás dando De menorcito ando rescatando, la película estamos robando No soy el virus, ya estoy coronando Falta poco pa' pegarnos y día a día los views sumando Y mis temas están vacilando, todas las gatas y todos los bandos Así que báilalo, dale hasta el piso mami sin aviso y no mira el reloj Así que báilalo, dale hasta el piso mami que la noche se puso pa' los dos Esta noche de travesura como lo esté puesto El que hago una clopeta con sonido perfecto Ella me seduce mientras a mí me baila Me sigue tentando, yo voy a arrastrarla Voy a secuestrarte, voy a quitarte la ropa Pa' besarte en el cuello y que te vuelvas loca Que hay mucha inquietina, eso sí que te provoca Si supieras ese bobo lo que tú tienes en la boca Me veía a ti, te llamo' para así esta travesura Te gusta lo prohibido y vivir de la aventura Te apagaría cartachón por esas nalgas tan duras Me tienes acatado, sube la temperatura Y dale baila mi gata que quiero ver Enseñame chuchiculo que te voy a romper Aquí somos todos habituales, tenemos el poder Con mis ganas de finales, ven si quieres Así que báilalo, dale hasta el piso mami sin aviso Y no mira el reloj, así que báilalo Dale hasta el piso mami que la noche se puso pa' los dos Yo sé que tú quieres que conmigo te lleves Con su lón de mari pa' que la nota se eleve Estoy de esa cata o cualquiera, hasta tengo la nueve Mami enséñame, quiero ver como eso tú mueves Yeah, Matías Dengen Lado 50, seguimos con el Mambo Urbano Pablo Emilio Produciendo Casio